Yo puse el esfuerzo y ella la desgana, yo el hombro silencio y ella la palabra, yo senda y camino y ella a la distancia, yo puse los ojos y ella la miraba. Quise entre mis manos retener el agua y sobre la arena levanté mi casa, me quedé sin manos, me quedé sin casa, fui raíz oscura y ella troncó y reaba. Ahora que la cuenta del amor sumara, ella puso el cuerpo, yo el cuerpo y el alma, era toda viento, yo toda montaña, yo pura resina, ella pura llama. Una noche oscura se fue de mi casa, cegaron mis ojos para no mirarla, para no seguirla, cerré las ventanas, clausuré las puertas para no llamarla. Yo puse rosas negras sobre nuestra cama y sobre su memoria puse rosas blancas y al álbum difusa de la madrugada, me quité la vida para no matarla. Yo lo puse todo, viva cuerpo y alma, y ella Dios lo sabe, nunca puso nada. Yo lo puse todo, viva cuerpo y alma, y ella con levantarte. Campaneo en mi catrera, la encuentro desolada Solo tengo de recuerdo el cuadrito que está ahí Pinchas viejas, unas flores y mi alma atormentada Eso es todo lo que queda desde que se fue de aquí Una tarde más tristona que la pena que me arregla Arregló su bagallito y apurado me dejó No le dije una palabra, ni un retrocho, ni una queja La miré que se alejaba y pensé, todo acabó Si me vieras, estoy tan viejo, tengo blanca la cabeza ¿Será acaso la tristeza de mi negra soledad? Debe ser porque me cruzan tan pureros barretines Que voy por los cafetines a buscar felicidad Bulincito que conoces mis amaldas de aventura No te extrañes que beso lo que es tan grande mi dolor Si me faltan sus caricias, sus consuelos, sus ternuras Que me quedan a mis años y mi vida está en su amor Cuántas noches voy vagando angustiado silencio Recordando mi pasado con mi amiga la ilusión Voy en curda, no lo niego que será muy vergonzoso Pero llevo más en curda a mi pobre corazón Si me vieras, estoy tan viejo, tengo blanca la cabeza ¿Será acaso la tristeza de mi negra soledad? Debe ser porque me cruzan tan pureros barretines Que voy por los cafetines a buscar felicidad Bien hermano vine a verte, no es para pedirte nada Yo aunque pobre voy tirando, te agradezco la intención Ese cadilla en la puerta y esa mansión alacada Dicen lo que progresaste, que salta tu posición Esta salita en que estamos, decorada lo moderno Con sus cuadros que le adornan, cuenta todo un dineral No guardate la cartera, mejor plata que yo tengo Pero decime el retrato de la vieja, ¿dónde está? Pobre vieja, ella que tanto te quiso Que llegó hasta el sacrificio para mandarte a estudiar Ni siquiera, te sobró delicadeza Para poner en la pieza, un retrato de mamar Desde el cielo, ella te ve y te perdona Pero yo que soy un reo, no te puedo perdonar Decime, porque entre tanta parada Falta la cosa más clara, el retrato de mamar La vida nos lleva hermano por un camino distinto Y aunque no tengo tus cuadros ni tu bucosa mansión Tengo en cambio pa' que sepas en mi humilde bulincito El retrato de esa santa que por vos todo lo dio Pobre vieja, esa que tanto te quiso Que llegó hasta el sacrificio para mandarte a estudiar Ni siquiera, te sobró delicadeza Para poner en la pieza, un retrato de mamar Desde el cielo, ella te ve y te perdona Pero yo que soy un reo, no te puedo perdonar Decime, porque entre tanta parada Falta la cosa más clara, el retrato de mamar Después, la luna en sangre y tu emoción Y el anticipo del final en un oscuro nubarrón Luego, irremediablemente tus ojos tan ausentes Llorando sin dolor y después La noche enorme del cristal Y tu fatiga de vivir, mi deseo de luchar Luego tu piel como de nieve y en una ausencia Lleve tu pared al final Todo retorna del recuerdo Tu pena y tu silencio, tu angustia y tu misterio Todo se abisma en el pasado Tu nombre repetido, tu duda y tu cansancio Sombra más fuerte que la muerte Y grito perdido en el olvido Paso que vuelve del fracaso Canción hecha a pedazos Que aún es canción Después Vendrá el olvido o no vendrá Y mentiré para reír Y mentiré para llorar Torpe cantadma del pasado Bailando en el tinglado tal vez Para olvidar Y después En el silencio de tu voz Se hará un dolor de soledad Y gritaré para vivir Como si usara del recuerdo En arrepentimiento para poder morir Todo retorna del recuerdo Tu pena y tu silencio Tu angustia y tu misterio Todo se abisma en el pasado Tu nombre repetido, tu duda y tu cansancio Sombra más fuerte que la muerte Grito perdido en el olvido Paso que vuelve del fracaso Canción hecha a pedazos Que aún es canción Salve No de invierno en las acuarelas de mi vocación, treinta lunas cuando se niega y cien calles y mitad nos vieron pasar, se cruzaron tu vida y mi vida, tomaste la senda que no vuelve más, calles donde la vida avanza, perdió la esperanza, la pasión y la fe, calles si se que ya está muerta, golpeando en cada puerta porque la buscaré, callecitas somboreadas de poesía, nos vieron ir un día felices los dos, compañera en sol las estrellas, se fue la tarde aquella camino de Dios. Los vientos murmuran mi pena, las sombras me dicen que ya se murió, y escrito en las noches serenas, encuentro su nombre como una obsesión, esquinito de barrio porteño, con muros pintados de luna y de sol, que al llorar con tus nubias de invierno, manchas el paisaje de mi vocación, calles donde la vida avanza, perdió la esperanza, la pasión y la fe, calles si se que ya está muerta, golpeando en cada puerta porque la buscaré, callecitas somboreadas de poesía, nos vieron ir un día felices los dos, compañera en sol las estrellas, se fue la tarde aquella camino de Dios, compañera en sol las estrellas, se fue la tarde aquella camino de Dios. Tengo un amigo aún, lástima grande, que esté crucificado y malherido, que no puede evitar que se desangre, ni aliviar sus dolores infinitos, tengo un amigo aún, no estoy tan solo, y a salvo estoy de todos los olvidos, él sabe que yo fui por mucho menos, traicionado como él y mal vendido, si la inútil infamia de la gente, me arma con una piedra en cada mano, él me reprocha con sus ojos tristes, él me desarma con sus ojos mansos, y si digo tan solo una palabra, tan solo una palabra, que puede herir a un corazón hermano, le sangra más que a mí la en la mierda, y llora más que yo, porque hice daño. Tengo un amigo aún, que me perdone, aquellos de que en la vida me han querido, si a veces me convierto en solitario, y me voy por las calles del olvido, tengo un amigo aún, y lo repito, en medio de la calle que elegido, la de mi soledad donde me espera, con sus brazos en cruz, mi único amigo. Ves, he tratado inútilmente, de alejarme y olvidar, de alejarme y olvidar, de alejarme hoy, hoy, que hay arrugas en mi frente, siento más la soledad, tal vez al notarme avejentado, pensarás que vengo a verte porque estoy desesperado, no, hoy a los años me enseñaron a temblar mi corazón, no he venido a suplicarte, ni un poquito de cariño, ni a que expliques tu silencio, tus mentiras, o tu olvido, no es posible, vieja amiga, nuestras vidas acercan. Solo vine para verte, para verte y nada más, ya poco falta para irme por mi cruz a otro rincón. Sé que al dejarte voy a hundirme en la desesperación, será la emoción de mi partida, que quisiera darte un beso aunque dejen en mi vida, es que tus lágrimas me invitan a besarte y a llorar, no he venido a suplicarte, ni un poquito de cariño, ni a que expliques tu silencio, tus mentiras, o tu olvido, no es posible, vieja amiga, nuestras vidas acercan. Solo vine para verte, para verte y nada más. Muchachos, hoy que es noche clara y en ciudad, invito a todos la barriada a recorrer, hay muchas luces que la luna ve a rabal, nos acompaña por la calle, es como ayer, es medianoche, ya duerme y su balcón, el tornado me espera que llegue. Junto al gemir del diapasón yo quiero alzar sentimental, la serenata de mi amigo el corazón, y entonces al oír la introducción, el valsécito criollo y pasional, dormida su belleza angelical, nombrado de la estrella, su pecho de emoción a ver aquí, sus ojos de otro azul se vestirán, y se pondrá la noche y sus velas entrojadas, y tú mi dulce amada temblarás. Muchachos, vamos que la luna quiere oír, la serenata pintoresca de arrabado, la noche es guía por el barrio y es afir, el cielo da unos destrecitas de cristal, muchachos pronto que están besos a dudar, a la novia que duerme inocente, los dedos en el diapasón con un alegro arrancarán, y entonces mi alma subirá a su balcón, y entonces al oír la introducción, el valsécito criollo y pasional, dormida su belleza angelical, nombrado de este estará, tu pecho de emoción a ver aquí, sus ojos de otro azul se vestirán, y se pondrá la noche y sus ganas entrojadas, y tú mi dulce amada temblarás. Caballero del ensueño Yo tengo pluma por espada, mis palabras se le alcanzan de mi renal a ilusión, mi romántica melena, silacia y mal peinada, es más bella que las terensas enruladas de mi lón. Yo tengo un primo en el rico, poderoso, bien querido, yo soy pobre, soy enfermo, pienso en vivo y se sonía, y una noche de esas noches tan amargas que he sufrido, mis arapos con su smoking se rozaron al pasar. Me miró como al descuido lo dejó su blanca mano, se estrechara con la mía, contagiando de calor. Eso es smoking lo vestía, es mi elegante primo hermano, y alentos y avergonzados, desesprimo el soñador. El helado, si eres los ratos, arreciaba incompasivo, yo sentía frío adentro y afuera, y todo así. Y arrimándome a una puerta, rompiendo, llanto compulsivo, y llorando como un niño, como un hombre maldecido. Arrozando las hilachas de mis trágicos alabos, una mueca de ironía con mi miseria de rango, también ríen en los charcos, los inmundos renacuados, cuando rozan el plumaje de algún córter que cayó. Arquetipo inconfundible de tartufos que eres peraza, con el corte irreprochable, te dio el coquino de un peral. Tú eres primo, el arquetipo, mis orgullos te rechazan, déjame con mis alabos, son más nobles que tú verás. Vestida de blanco, sentada en el puente, leía novelas y versos de amor, o si no miraba la espuma que irribiente, cantaba en la estela del viejo vapor. En noches serenas, soñando a mi lado, mareados de luna y en sueños los dos, sus ojos miraban el cielo estrellado, pensando en el puerto del último adiós. Pasajera rubia, viajera perdida, que un día en un puerto lejano se fue, dejando una extraña nostalgia en mi vida. ¿Acaso no sabes que yo te lloré? Me da su perfume, tu blanco pañuelo, tu nombre, amarilla me da su canción, refleja en tus ojos la cruz de otros cielos, te llevo en el barco de mi corazón. Te amaba y te fuiste, seguía el navío, por mares de brumas y puertos de sol, tu sombra lejana quedó al lado mío, un sueño de Francia y un verso español. Pasajera rubia, viajera perdida, que un día en un puerto lejano se fue, dejando una extraña nostalgia en mi vida. ¿Acaso no sabes que yo te lloré? Me da su perfume, tu blanco pañuelo, tu nombre, amarilla me da su canción, refleja en tus ojos la cruz de otros cielos, te llevo en el barco de mi corazón. Ya sé que me has olvidado, ya sé que te fuiste lejos, ya sé que con mis consejos no te voy a ingresar, ya sé que no hay más destino que abrir toda la extranjera, y garros para el campo afuera para poder olvidar. Ya ves, me han dejado triste tus ojos engañadores, ya ves cosecha dolores al amar tu soledad, no sé si al verme tan lejos tendrás arrepentimientos, no sé, pero lo presiento que al fin me vas a llorar. Cuando palpité tu olvido, cuando vi que estabas lida, quise amarrarte a mi vida con un tiento de ilusión, y al comprender que eras otra, que no eras mi compañera, busqué rumbear campo afuera para engañar al amar. Ya ves, me han dejado triste tus ojos engañadores, ya ves cosecha dolores al amar tu soledad, no sé si al verme tan lejos tendrás arrepentimientos, no sé, pero lo presiento que al fin me vas a llorar. No quiero alardearte fuerte diciendo que te he olvidado, sé que estarás a mi lado, valiente con un rancón, pero si existe el castigo de recordar lo pasado, ese castigo obligado lo sufriremos los dos. Ya ves, me han dejado triste tus ojos engañadores, ya ves cosecha dolores al amar tu soledad, no sé si al verme tan lejos tendrás arrepentimientos, no sé, pero lo presiento que al fin me vas a llorar. Te oí así, adiós, adiós, cerré los ojos y oculté el dolor, sentí tus pasos cruzando la tarde y no te atacaron mis manos, cobardes mi corazón, solo de amor, y en el silencio resonó tu voz, tu voz querida, lejana y perdida, tu voz que era mía, tu pálida voz. En las noches desoladas que sacude el viento, brillan las estrellas frías del remordimiento, y me engaño que habrás de golpe de otra vez, desaltando el olvido y el tiempo. Siento que tus pasos vuelven por la senda a vida, oigo que me nombras llena de mortal fatiga, para que si yo sé que es inútil mi afán, nunca, nunca vendrá. Te vi partir, dijiste adiós, temblé de angustia y oculté el dolor, después pensando que no volverías, traté de alcanzar, ya no eran mías. Mi corazón sangró de amor, y en el recuerdo resonó tu voz, tu voz querida, lejana y perdida, tu voz ha tenido tu pálida voz. En las noches desoladas que sacude el viento, brillan las estrellas frías del remordimiento, y me engaño que habrás de volver otra vez, desaltando el olvido y el tiempo. Siento que tus pasos vuelven por la senda a vida, oigo que me nombras llena de mortal fatiga, para que si yo sé que es inútil mi afán, nunca, nunca vendrá.